Robaste mi corazón en la noche callada Y ahora lo devuelves como si fuera nada Me alejé de tu lado al despuntar el alma Con un puñal oscuro hiriéndome la espalda Solo yo con la noche y mi pobre guitarra Rondando por el patio de tu desierta casa Robaste mi corazón en la noche callada Y ahora lo devuelves como si fuera nada Todo estaba en silencio de peras de tu ventana La antigua indiferencia solo yo adivinaba Yo y la noche callados, la noche con mis ansias Yo con la noche sola tendida sobre mi alma Robaste mi corazón en la noche callada Y ahora lo devuelves como si fuera nada Y ahora lo devuelves como si fuera nada